Hola amigos, espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la tecnología educativa. Mi nombre es Areñi Tomás y este es un poco de los muchos temas importantes que abarca esta. Espero que le guste. En este momento vamos a hablarles sobre la tecnología y su uso pedagógico. Para iniciar debemos saber el concepto de tecnología, que no es más que el conjunto de conocimientos, técnicas e instrumentos que utilizamos los seres humanos para hacer de nuestra vida algo más práctico y simple. También está lo que es la relación con la educación, ya que la tecnología toma un contexto pedagógico. El uso de los medios de comunicación e información en las prácticas pedagógicas es un recurso indispensable para acercar el desarrollo de las competencias de los estudiantes a las dinámicas del mundo contemporáneo. Estamos en una sociedad mediática donde nos encontramos con una nueva forma de comunicación y con un mayor número de mensajes. En ese sentido, todo el sistema educativo debe orientarse hacia una mejor comprensión de estos lenguajes y hacia la incorporación de estos medios en el medio, en el aula de clase. No es sorpresa para nosotros el importante papel que ha desarrollado la tecnología dentro de nuestra sociedad. Tanto así que se le ha llamado la sociedad de la información. Esto debido a que cada día es más visible la dependencia que hemos creado nosotros los seres humanos al uso de la misma. La tecnología es un factor relevante de la estructura social actual. Esta influye en las relaciones sociales, económicas y culturales que desarrollamos los seres humanos, generando así cambios sociales. La tecnología es una de las causantes de los constantes cambios que suceden en el mundo. A pesar de que sabemos los beneficios que esta aporte, debemos tener en cuenta que esta obstaculiza el proceso hacia la democracia y el equilibrio de la sociedad. No nos impresiona en el hecho que la tecnología cada día más invade de forma excesiva a la sobrecarga de información sin ser utilizada de la forma correcta. Cabe destacar que nuestra sociedad cada día tiende a depender de la tecnología a niveles grandemente crecientes. La tecnología en el aspecto educativo. Esta nació en los años 30, nutriéndose con la idea de crear una ingeniería educativa que de forma práctica y barata permitirá a los alumnos adquirir aprendizajes. Se han desarrollado distintos intentos de aplicación de los medios de comunicación a la enseñanza. En la medida que utilicemos nuevas tecnologías de tipo audiovisual o informático, lograremos facilitar el aprendizaje. La sociedad, mientras más genera tecnologías sofisticadas, los tecnólogos educativos buscan la forma de utilizarlos en la tecnología educativa. En la mitad del siglo 20 surgió el concepto de informática educativa con el fin de utilizar los ordenadores en el proceso enseñanza y aprendizaje. Esto surgió por la búsqueda de una tecnología eficaz para la educación. La tecnología educativa estudia actualmente la búsqueda de recursos digitales que se puedan utilizar en el área educativa. La tecnología educativa surge en los años 30, cuando se nutrió con la idea de crear una ingeniería educativa que de forma práctica y barata permitiera a los alumnos adquirir aprendizajes. A partir de ese entonces, se han desarrollado distintos intentos de aplicación de los medios de comunicación a la enseñanza. En la medida que utilicemos nuevas tecnologías de tipo audiovisual o informático, lograremos facilitar el aprendizaje. La sociedad, mientras más genera tecnologías sofisticadas, los tecnólogos educativos buscan la forma de utilizarlos en la tecnología educativa. En la última mitad del siglo 20 surgió el concepto de informática educativa, con el fin de utilizar los ordenadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto surgió por la búsqueda de una tecnología eficaz para la educación. La tecnología educativa estudia actualmente la búsqueda de recursos digitales que se puedan utilizar en el área educativa. Las TIPS se introdujo en el sistema de educación en la réplica dominicana a partir de la década de los noventas, en el cual se inició la implementación de equipos de computadoras en los planteles educativos. Esta alcanzó un nivel muy importante en su establecimiento y extensión de los usos en la educación. Las TIPS han demostrado un crecimiento constante y sostenido durante más de una década. Esto no ha hecho más que afianzar los pasos para poner en marcha las experiencias innovadoras con el fin de mejorar la calidad educativa, generando así aprendizajes significativos donde las TIPS juegan un rol preponderante. Desde que se comenzó a utilizar las TIPS en el proceso de educación, los docentes se le ha presentado un rompecabezas, el cual deben resolver, dando frente a la escuela para que ésta aprovechen las oportunidades que le presta la tecnología, haciendo así que se desarrollen competencias en todos los ámbitos de la vida en el entorno escolar. La evolución de la tecnología siempre ha significado un avance en los procesos de comunicación humana y la tecnología y la comunicación han soportado uno a uno los escalones de la evolución natural de nuestra especie. La búsqueda del ser humano por mejorar su forma de vida y proceso comunicativo incluido es lo que ha empujado la emergencia constante de nuevas y mejores tecnologías. La tecnología augura en el campo educativo la progresiva desaparición de las restricciones del espacio y del tiempo en la enseñanza y la adopción de un modelo de aprendizaje más centrado en el estudiante. Al mismo tiempo, favorecen la comercialización y la globalización de la educación superior, así como un nuevo modelo de gestión de su organización. Los ambientes de aprendizaje tecnológicos son eficaces, cómodos y motivantes y pueden ser preocupantes para aquellos que no han incursionado con usuarios en ellas y o que no las manejen con propiedad. En estos ambientes, el aprendizaje es activo, responsable y constructivo. Las posibilidades que ofrecen las tips permiten al docente ser partícipe de la creación de entornos formativos en los cuales es eminente la interacción multidireccional entre los participantes. Algo que se ha desencadenado a partir de la tecnología educativa ha sido los cómics educativos, que no son más que un formato que promueve tanto la alfabetización tradicional como la visual, ya que estamos frente a una forma de expresión que se concentra en imágenes que se asocian a textos. Además, la lectura y la propia creación de cómics en clase ayudan a mejorar las habilidades narrativas y de síntesis de los alumnos. Cada vez son más los profesores que se animan a introducir el cómic en las aulas. Muchos estudiantes encuentran este formato muy fácil de entender porque gracias a que el contenido se presenta de forma secuencial a través de viñetas con imágenes y texto, es mucho más sencillo comprender el proceso de la historia. Sí, además tenemos en cuenta el valor fundamental que adquiere la imagen para entender correctamente la sociedad y la cultura. Es muy importante enseñar a los alumnos a comprender e interpretar las viñetas como soporte para texto y como bases para entender de forma adecuada la información que van a encontrar en libros. Todo esto les permitirá disfrutar de la lectura y por tanto convertirse en lectores a siglos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. ¡Gracias!